Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este canal. Yo soy Alex y a mí me operaron de la columna por dos hernias discales L3, L4, L5, S1 hace casi seis años. No me pusieron tornillos y tampoco me pusieron placas. En el video de hoy te voy a responder tres preguntas que me hicieron en el video anterior que me parecieron muy interesantes y como lo comentaba en el video anterior, también es muy importante tener toda la información posible. Así que vamos a empezar con estas preguntas y la primera pregunta dice ¿Es necesaria la fisioterapia? Bueno, en mi caso sí fue necesaria. El doctor me comentó que la fisioterapia era muy importante porque gracias a la fisioterapia iba a recuperar la movilidad y sobre todo la fuerza que evidentemente perdí en mi proceso de recuperación y que por supuesto que durante estar tanto tiempo en reposo pues perdí mucha movilidad, la fuerza la perdí prácticamente al 100%. Me costaba muchísimo trabajo ponerme de pie, me costaba muchísimo trabajo caminar. Entonces todo eso, la fisioterapia me ayudó para poder recuperar la fuerza. Entonces en mi caso sí fue muy importante la fisioterapia, sí fue necesaria. Así que si tienes alguna duda, si sientes que todavía no tienes movilidad, si sientes que la fortaleza pues todavía no regresa, platícalo con tu doctor y a lo mejor te puede orientar para que puedas tomar tu fisioterapia. La siguiente pregunta es ¿Después de la operación y recuperación puedes bailar? La respuesta es sí, sí puedo bailar. Por supuesto que cuando estoy en una fiesta o estoy en alguna boda que se arme la bailada, trato de tener cuidado, digo tengo movilidad, puedo hacer cualquier tipo de movimiento, pero por supuesto que en el momento que veo que hay empujones o que se están poniendo muy loca la fiesta o lo que sea, que muchos saltos por ejemplo, procuro no hacerlo. Pero en general sí puedo bailar sin ningún problema y de hecho en mi cuenta de TikTok ahí hago varios bailes, por si te quieres ir a dar una vuelta en TikTok, digo es puro relajo ahí, pero ahí puedes ver qué tanto puedo bailar, qué tanta movilidad tengo. Entonces regresando a la pregunta que si puedo bailar, sí puedo bailar. Por supuesto que me tomó mucho tiempo volver a bailar, no fue de que haya empezado a bailar luego, luego. Y en un video te había comentado que por ahí del séptimo mes, séptimo octavo mes fui a una boda y en esa boda utilicé un bastón porque todavía no tenía movilidad y en esa boda no bailé, sino que poco a poco fui recuperando la movilidad gracias a la fisioterapia y empecé a tener más libertad de movimiento para poder bailar porque además pues me encanta bailar y sé que a mucha gente le gusta bailar, es una manera de liberarse, es muy terapéutico. Entonces poco a poco con mi fisioterapia fui recuperando la movilidad y por supuesto que puedo bailar. Vamos a la siguiente pregunta que dice, en tu caso después de cuánto tiempo pudiste volver a hacer deporte normalmente? Esta es una pregunta también muy muy importante porque todos los que hacíamos deporte antes de la operación pues tenemos esa inquietud de en qué momento vamos a poder volver a hacer algún tipo de ejercicio o regresar a nuestras actividades normales. A mí me tomó mucho tiempo volver a hacer deporte normalmente, pero por ahí del décimo mes, que más o menos fue cuando me dieron de alta, ya comenzaba a trotar un poquito más, empezaba a hacer mis ligas de resistencia y conforme fue pasando el tiempo y volví a adquirir fuerza y movilidad, aquí fue algo súper importante y este video me parece que es muy enfocado a la fuerza y a la movilidad. Entonces ha sido un camino muy largo, me operaron hace casi seis años y hace unos cuatro meses, antes de que estuviéramos en el encierro, había platicado con mis doctores y les pregunté si podía hacer padel, si podía jugar tenis, si podía jugar un poquito de fútbol y me dijeron que sí, que lo pudiera hacer, pero que comenzara con una actividad y que lo fuera haciendo poco a poco. A seis años es el avance que he tenido, pero estamos hablando de deporte de más contacto, que requiere una movilidad y una agilidad mayor, que por supuesto que me he tardado en tenerla. Puedo hacer barras, puedo hacer calistenia, puedo correr, puedo trotar, pero es la primera vez que voy a hacer un deporte, digamos que tenga ese impacto, en la cuestión del tenis con las rodillas, en la cuestión del golf con el giro de la cintura y por supuesto que en el fútbol, que es un deporte normal de contacto. Entonces ya lo iba a empezar a hacer porque me dieron permiso, pero se vino toda esta parte del encierro, entonces pues lo que estoy esperando es hacerlo poco a poco y por supuesto que no ha sido un camino nada fácil, ha sido un camino de mucho dolor, de mucha paciencia. Entonces podrías pensar que a seis años de mi operación apenas está empezando a hacer eso. Sí, esas actividades, porque también te quiero recordar que cuando empecé, digamos, a tener más libertad, parte de mi rehabilitación fue nadar. Entonces pues también ese es un deporte que es bastante pesado, es bastante bueno para todo el cuerpo. Entonces pues digamos que empecé a hacer natación como por ahí del año, al año de que me operaron, ¿no? Entonces pues también hay que ver qué tipo de ejercicios. Me recomendaron también al principio de mi recuperación que pudiera hacer primero bicicleta, bicicleta estática y después bicicleta normal, evitando hacer bicicleta de montaña, ¿no? Por el tema del golpeteo en la espalda, pues tenía que cuidar ese aspecto. Entonces es algo que no hago la bicicleta de montaña, pero sí hago bicicleta normal, procuro no saltar mucho. Entonces hacerlo con mucho cuidado y con mucha precaución. Aquí lo más importante que me gustaría subrayar es no importa el tipo de deporte, lo que importa es que tu doctor te dé la autorización. porque recordemos que hay diferentes casos. En mi caso, pues yo me he tardado más, pero también conozco demasiados casos en los cuales los operaron y después pudieron jugar fútbol a un muy buen nivel, inclusive a nivel profesional. Entonces también depende mucho el tipo de lesión que tengamos y la comunicación que tengamos con nuestro doctor que nos pueda decir, esto sí lo puedes hacer o esto todavía no lo puedes hacer y de plano esto ya no lo puedes hacer nunca, ¿no? Entonces no hay que quedarnos con una sola opinión. Yo te platico lo que a mí me sucedió, pero si tienes dudas o tienes muchas ganas de hacer alguna actividad, pues pregúntaselo a tu doctor. A lo mejor te da permiso de hacerlo por cierto tiempo o llevando a cabo ciertas precauciones, ¿no? Entonces pregúntaselo a tu doctor, no pierdes nada. Así que espero que te haya gustado este video. Si tienes cualquier otra duda, no olvides que me puedes escribir, no olvides que me puedes seguir en Instagram, también me puedes seguir en Facebook, me puedes seguir en TikTok, ahí me vas a ver bailando. No dejes de suscribirte al canal y ya sabes que seguimos en contacto. No dejes de suscribirte al canal